Música Tanto en frío Me dio loco que por la calle de la amargura Hay lunas que brillan los mares, los mares oscuros Hay lunas, tú no estás cansada de girar al otro mundo Hay lunas, quédate conmigo y aún no te vayas ¿Por qué dicen que a veces sin tal vez la alba? Sin tal vez la alba Hay lunas, quédate conmigo y aún no te vayas Hay lunas, quédate conmigo y aún no te vayas Yo me ponía en mi canasta Que paso a darle de comer que ya los niños de mi alma Solo va su carrera, Jerson Solo va su carrera, Jerson Solo va su carrera, aunque no me pones que te quites Que tú fui tu fumano, vegano y que me he quitado Tienes que yo te hiciera Tienes que yo te vayas La Vida La Vida